Varios hechos judiciales se registraron durante el fin de semana en el puerto petrolero y la región, dejando a varias personas sin vida y otras heridas, además de la sospecha del secuestro de dos personas, entre ellos un menor de edad. En hechos registrados en el vecino municipio de Yondó, Antioquia, un hombre fue asesinado por sujetos desconocidos que le propinaron varios disparos con arma de fuego, logrando alrededor de cuatro impactos en la víctima. El hombre fue identificado como Fave Rincón, líder social de esta municipalidad, quien al momento del ataque se movilizaba en inmediaciones del barrio Las Brisas. En el barrio Villarellis de la Comuna 7, un hombre de nacionalidad extranjera resultó herido cuando sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de una vivienda. En el interior se encontraba este hombre, al parecer de nacionalidad española, quien resultó con una herida en su pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. En el barrio Marsella de la Comuna 4, un hombre quien se desempeña como mecánico de motocicletas fue objeto de un ataque a mano armada cuando se movilizaba en inmediaciones de un supermercado de cadena ubicado sobre el intercambiador. El hombre, al percatarse de la presencia de los sicarios, se refugió en una vivienda cercana, evitando así el ataque en su contra. En este hecho no se reportaron personas heridas. En el barrio Brisas del Oriente de la Comuna 6, sujetos armados al parecer habrían secuestrado a dos jóvenes y posteriormente trasladados con rumbo desconocido. Así lo dieron a conocer los habitantes del sector. Entre los presuntos detenidos se encuentra un menor de 17 años y la otra persona sería un joven de 27 años, al parecer residente del barrio Arenal. Las autoridades se encuentran investigando este hecho. Se lo llevaron unos hombres armados con pistola en la cabeza el día 31 de enero. Él estaba en un patio que es cerca de aquí de unos vecinos y estaba ahí. Ahí habían otros señores que los señores no sabemos quiénes son. En el barrio Las Granjas, un joven de 22 años, identificado como José Fernando Guzmán Jerez, sufrió muerte súbita en medio de un partido de fútbol que se encontraba jugando. Esta persona, oriunda de Magangue Bolívar, al parecer habría llegado a la ciudad a visitar a su pareja sentimental. Desde el mes de diciembre y falleció este 2 de febrero mientras realizaba actividad física.